Dios le bendiga hermano, mira aquí está, así es el joven nicaragüense recién llegado acá desde Panamá, músico de la iglesia y ahí se le compró un instrumento, una guitarra para que él toque acá en la iglesia, miren qué bendición, para servirle al señor. ¿Qué te parece, es así a lo que compraron? Tremenda máquina, es una de las que me quería comprar en Panamá, pues mira, entonces Dios te concedió a su tiempo, de verdad que quería comprarte una cien Panamá, para que tú veas que Dios a veces nos premia y nos recompensa, y la otra parte por allá, miren para que vean, esto es un joven, la esposa de él, yo fui pastor misionero de ella en Nicaragua, miren qué bendición, miren acá, como Dios premia al que es fiel a él, Dios premia a este joven. Aquí están viendo ustedes, como José le abre acá para la guitarra, el instrumento que va a tener él, para servirle a la señora acá en la iglesia. Wow, miren qué bendición, oh Dios mío. Vamos a ver la impresión de José para que vean aquí, a ver. Aquí está el Ministerio de la Baza, y aquí está así él, desempacando la guitarra que acabaron de comprar, para que sirva el señor acá en la iglesia. Mirenlo acá. Algo que traté con el Morán, es imposible para él, yo lo he hecho posible, miren acá. Oh Dios mío. Híjole. Mira. ¿Qué te parece? Un sueño, ¿no? Esa es realidad. Mira eso. Miren qué bendición. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Te parece? Sí, por todos los bendecidos. ¿Cómo Dios obra, no? Para que vean que nada es imposible para Dios. Así es la palabra que quieras decir, de gratitud, dándole gracias a Dios. Agradecido, primeramente con Dios, y bueno, darle gracias al pastor por haberme dado el privilegio de ser parte del Ministerio, y poder ayudar, y también que puedan aprender de cada uno de ellos, y poder servir en la obra, que es lo más importante. Amén. Así que gracias, miren para que vean. Cuando uno se pone en las manos de Dios, Dios se encarga de orar y premiar a uno. Así que gracias por ver nuestro video. Gracias a este un joven nicaragüense, que vivía en Panamá, y que servía al Señor, en el Ministerio de la Alabanza allá en Panamá, en la iglesia, y vino para acá, y acá Dios lo propiedad. ¿Cómo se llamaba allá en el Ministerio? Paraná. Un saludo para los hermanos allá, mira. Bendiciones a cada uno, a mis pastores, a mis hermanos en la música, y en el Ministerio de la Alabanza, y que bueno, estamos aquí siguiendo siempre la voluntad de Dios, y poder siempre seguir en su camino, que es lo más importante. A tu familia, ¿no? A la suegra, a la suegra. Claro, a ellos que es primeramente, y espero pronto tenerlas acá. Amén, gracias, Dios te bendiga. Amén. Miren acá, qué bendición. Dios recompensa la fidelidad, hermano. Esto antes para ti era un sueño, ¿no? Ahora es una realidad. Gracias a Dios.